Dejo de pensar en ti Que pudo haber antes que tú en mi existir Supe lo que era el amor, el mismo instante que sonó Tu risa junto a mí, definitiva sensación Fue descubrir en tu mirar un nuevo sol Vivo idolatrándote y en un monólogo interior Desesperándome mientras la luz de nuestras vidas Va apagándose vidas que el destino sentenció Hoy que no te tengo aquí Estoy creyendo como nunca había creído en ti Y en el abismo inconsolable de mi noche sin quietud Crece tu luz Yo vivo idolatrándote y en un monólogo interior Desesperándome mientras la luz de nuestras vidas Va apagándose vidas que el destino sentenció Hoy que no te tengo aquí Estoy creyendo como nunca había creído en ti Y en el abismo inconsolable de mi noche sin quietud Crece tu luz Y en el abismo inconsolable de mi noche sin quietud Y en el abismo inconsolable de mi noche sin quietud